¿Cuáles son los temas que requerirían varios días? ¿Cuáles son las cosas que me suenan totalmente razonables y no quedan registradas? Entonces, yo lo que digo es que si queremos hacerle un favor a nosotros mismos, en el fondo, no al gobierno que viene, sino a los que vivimos en Argentina y todavía nos quedan ganas de hacer algo, lo lógico es que exista un debate abierto por escrito sobre una agenda a la cual primero le pongamos prioridades. Sin ese debate abierto por escrito, que existe en algunos países concretamente sobre temas como el energético, es muy difícil transparentar las cosas. O sea, creo que Fernando, vos hablaste del tema. Bueno, dicho esto y que este es un buen ámbito para hacerlo por la capacidad de convocatoria que tiene, ¿no es cierto? Quiero dar una idea de cuáles podrían ser las contribuciones. Yo creo que en primer lugar hay que abrir tres clases de contribuciones. Las acciones de corto plazo, o sea, ¿cómo mejorar el 2016? Porque de inmediato van a aparecer los problemas del verano y del invierno del 2016. El segundo es acciones que habría que tomar a muy corto plazo, por gente que disponga de 48 horas por día, pero habría que tomar acciones de corto plazo, pero que van a tener efecto mediano en los próximos cuatro años. Y en tercer lugar, las acciones de corto y mediano plazo, porque elaborarlas, como dijo creo que Ricardo, va a llevar meses o incluso algún año o dos, y que van a tener efecto en el mediano y en el largo plazo. Entonces, a corto plazo, yo les comento algunas cosas que propuse el año pasado, el año industrial, en el Comité de Infraestructura, y que volvieron de la Comisión Directiva rechazadas, pero no porque estuvieron mal, sino porque las habíamos consensuado en la mesa primero, sino porque dijeron no queremos problemas con el gobierno. Por ejemplo, colocar un punto nuevo de regasificación acá, que pueda ser interconectado con el anillo de los Buenos Aires. ¿Por qué motivo? Y simplemente porque al alimentar gas, los seis ciclos combinados que se podría alimentar, estoy ganando el 16 y 17% sobre la potencia disponible con gasoil. Y entonces, tengo mil mega en la mano para no cortarle tanto a la industria. Supónganse otro, estamos teniendo las turbo vapor que estaban en el año 2002 funcionando al 10%, 500 horas por año, 800 horas por año, estamos funcionando a 5.000 horas por año. Y están con indisponibilidades importantes. Bueno, yo daría un orden de prioridad, ¿qué se puede arreglar en dos meses? ¿Qué en tres meses? ¿Qué en cuatro meses? Tirarán. No, 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 no estás en condiciones de tirar 6.000 mega hasta que no se instalen otros 6.000 mega. Si es que vos decís son 1.400 mega. Bueno, no tan, yo creo que es más, pero bueno. Después, el tema del control de la demanda en los días de mucho calor con limitadores de carga. Esto no es un invento, esto es simplemente fotocopiar lo que se hace en Italia, España, Francia. O sea, en todos lados hay limitador de carga y el cliente residencial controla esta potencia. Y yo el ejemplo que siempre pongo es que en una casa de departamentos todos iguales, de 100 metros cuadrados, el señor que es un jubilado, no puede pagar aire acondicionado, tiene en la cadena de valor el equivalente a un bol usado, en tanto que el que vive en el piso de arriba y tiene tres dormitorios y un living en 120 metros, y pone cuatro aires acondicionados 500 horas por año, no más que eso. O sea, una productividad de capital bajísima, el equivalente desde el yacimiento de gas hasta la puerta de la distribuidora es un Passac CC o un Audi 6. ¿Por qué? Porque vale 70.000 dólares esa cadena de valor. Para que el señor S la use únicamente 500 horas por año. Entonces, ese tipo de cosas, y que incluso se puede hacer un manejo transitorio por inferencia estadística en base a la volatilidad del consumo en las distintas estaciones del año. Bueno, con respecto a los temas de corto plazo, o sea, que habría que hacer ya, pero con un efecto que va a tardar algo más, yo creo que hay cosas como tener de inmediato una norma para el cambio de normas. Yo quiero hacer una aclaración. El día que se caiga la ley de emergencia económica, todo lo que está escrito, que vos mencionabas al principio, se cae también. Porque todos los papeles, o sea, así como en Inglaterra en 1998 el mismo señor Littlechild tiró la basura a 4.000 hojas que su equipo había escrito entre el 88 y el 98, aquí el día que se caiga la ley de emergencia económica se caen desde las órdenes telefónicas hasta las resoluciones. ¿No es cierto? Porque todas empiezan diciendo, teniendo en cuenta la ley de emergencia económica. Bueno, o sea que yo diría que no me preocuparía mucho por eso, porque creo que si hay racionalidad en la macro, como planteó Daniel, eso va a terminar desapareciendo solo y volviendo a tener de vuelta frente a nosotros la ley original que tenía defectos y graves y que nunca se resolvieron en los 90. Entonces, pero como va a haber cambios, yo creo que una cosa clave es que haya transparencia en los cambios. Y la transparencia en los cambios para mí se logra con alguna norma parecida a la que tienen las agencias de planeamiento estaduales, ni siquiera el DOE, estaduales en Estados Unidos, donde hay obligación de publicar el cambio un cierto tiempo en Internet y esperar las respuestas y responder por escrito una por una. Porque puede haber propuestas que mejoren o puede haber críticas que también mejoren. Yo creo también, y acá lo mencionó tanto Daniel como vos y Paco, que es imprescindible introducir la unicatoriedad de la consolidación a largo plazo de las distribuidoras. ¿Por qué? Porque rearmo la cadena de valor. Bueno, acá quedan dos caminos. O volvemos atrás, como ha hecho Estados Unidos en muchos estados, y decidimos volver al sistema de cash plus con concesiones integrales para toda la cadena de valor del sector eléctrico, o pasamos a integrar verticalmente, contractualizando la demanda. ¿Por qué digo esto? Porque las veces que me tocó ir a pedirle a un banco asesor que nos dijera cómo conseguir los fondos, nos cobraron alegremente un millón de dólares y mucho más otra vez, ¿no? Y nos dijeron que la única alternativa en Argentina era 100% equity. ¿Por qué? Y por el motivo por el cual en el 98 fue la última decisión que se tomó en Argentina de invertir en una central eléctrica, porque trabajar con costos marginales de corto plazo para equipos que tienen 25 años de vida útil es totalmente azul. No se puede formar precios con costos marginales de corto plazo, se puede formar con costos marginales de largo plazo. No hay alternativa, es un tema teórico, me gustaría, por eso digo, insisto tanto en la necesidad de debatir por escrito, porque los que saben van a aportar un montón a esto, ¿no es cierto? Bueno, de igual forma, el tema de la retribución a los clientes, o sea, llamada penalidades, del costo social de la energía no suministrada, eso se tiene que recuperar paulatinamente, pero hay que recuperarlo. ¿Por qué? Y porque si no, no pasa nada en un país donde no está el incentivo del mercado de valores, el gerente de Florida Power me dijo un día, yo acá no pago penalidades a nadie, le digo, pero ¿y cómo hacían controlarte? Bueno, lo que pasa es que cuando hay cortes me echan, ¿por qué? Porque cae la acción en la bolsa, y como cae la acción en la bolsa, ¿por qué? Porque los fondos de pensión venden de inmediato a las acciones, y entonces los accionistas me echan a mí por idiota, por haber hecho que la empresa le quite la concesión, y esa sociedad anónima que tenía la concesión no vale más nada. Es un mecanismo indirecto, yo no creo que eso ocurra en Argentina, por eso creo que vale el esquema de penalidades. De igual forma es importante el interregulador. El tema de energías renovables, a mí me preocupa un aspecto que ya planteé el año pasado en el armario de energía y negocios, y ahora lo estoy enviando a un congreso en Francia, y es el siguiente. A mí me parece bien que Argentina acompañe en todo lo que se haga en el mundo en cuanto a energías renovables, me parece perfecto. O sea, si el mundo decide que tiene que haber un determinado cupo del total de energía producida en el país, o tiene que existir una convergencia de intensidad energética, y que de esa cantidad de kilowatt-hora por unidad de PBI, el 10 o el 15 o el 23% tiene que ser renovables, me parece bárbaro. Lo que no me parece bien es que las externalidades de las energías renovables no se han tenido en cuenta. O sea, hay externalidades de la generación térmica, que es la emisión de CO2. Bueno, en Chile, por ejemplo, computado por el COP, tiene 170 millones de toneladas por año de emisiones de CO2, Argentina tiene 300, Brasil tiene 700. Esto lo vi en Chile. Los 170 de Chile se computan solamente 70 o 80. ¿Por qué? Porque Chile es un gran productor de madera para la exportación. Y la forestación, que Argentina tiene 300.000 kilómetros cuadrados para forestar, que han sido deforestados en el pasado, la forestación le absorbe el CO2 a Chile. Y entonces le computan menos de la mitad de lo que emite. Entonces, yo puedo obligar a remediar, sí, a la térmica, pero en tanto, haga lo mismo con las externalidades de las renovables. O sea, yo licito y pido potencia firme. Y bueno, el señor que va a ofertar renovables sabe que hay un cupo, pero le van a adjudicar por medio de una licitación. Estoy incentivando la innovación, la creación de tecnologías, ¿no es cierto? Y aquel que tenga la renovable de menor costo total para evitar cortes, o sea, no le paso el farro a camisa o a alguien para que tenga que poner reservas. Le digo, vos ofrecés un contrato, 140 dólares, el megawatt, era fenómeno, es el más barato que incluye energía firme renovable. Bueno, ¿cómo la hace firme? Y bueno, con el auxilio de otras centrales térmicas, en Argentina tenemos una oportunidad única. Las presas del Comahue solamente pueden permitir ofertar energía firme, hidráulica e eólica, por alrededor de 3.000 o 4.000 megawatt. Tenemos para trabajar, no sé, 4 años, seguro, poniendo 4.000 megawatt de eólica. En un país donde en lugar del promedio mundial que da la Agencia Internacional de la Energía de 23%, tenemos más del 50% medido en la zona del Comodoro. Entonces, mi opinión es que la combinación con hidráulicas existentes, no a instalar, puede competir mano a mano con la generación de gas natural, con ciclos combinados, pero con esa condición de que vayamos a la licitación y si alguien tiene una innovación, entonces Argentina sale ganando. ¿Por qué? Porque ponemos en marcha innovaciones, ponemos en marcha tecnología nueva y competimos realmente. Eso de poner un precio fijo, como puso en su momento España, 500 euros para la solar y que se arregle después el sistema en proveer cuando no hay generación solar, me parece un disparate, porque estamos hablando de subsidios, eso es un subsidio encubierto y que desordena totalmente el sistema eléctrico. Bueno, y no quiero ocupar más tiempo, perdón. Y con respecto a las cosas de corte y mediano plazo, o sea, las que se van a tener que pensar en desarrollar, que no se pueden hacer en un mes, yo creo que por lo menos hace falta una agencia de planeamiento energético a largo plazo que tenga representantes de la demanda y de la oferta y del Estado, o sea, el Estado, supónganse en el caso de Nisera, tres sillas del Estado, seis de la demanda industrial, que es el 70% del consumo, y tres del sector eléctrico, petróleo y gas. Y esa gente, cuando hace un plan, lo publica, espera las contestaciones, lo vuelve a publicar totalmente respondido en un libro, de forma tal que todos nos enteremos de qué dijo cada uno, Bueno, la regulación de intervenciones internacionales para evitar que nos haga de vuelta una resolución como la 105 de 1995 que le dio una ventaja en productividad a Brasil y a Chile porque son economías que se manejan con hidroelectricidad totalmente volátil y en cambio, o sea, cuando les sobra agua, en lugar de tirarla nos la venden a un precio y cuando les falta agua nos piden que nosotros generemos con térmica que es nuestra reserva. Eso para mí no va. Bueno, ya no tenemos reserva. Bueno, ya no tenemos, por supuesto. Pero, y por último, quizás, bueno, creo que un tema central, quizás el primero que tenía que haber mencionado es cómo reducir el costo de capital en la cadena de valor, ¿no? Y el costo de capital en la cadena de valor hay muchas formas de reducirlo, por supuesto, desde la macroeconomía, ¿no es cierto? Pero también hay formas en las cuales países como los del este europeo han conseguido grandes reducciones de capital en base a garantías colaterales del Banco Mundial, por ejemplo, que le han hecho préstamos simbólicos al país, el país lo firma y, bueno, compañías que todos conocemos han tomado su cargo empresas de distribución sabiendo que el precio, el BAD, está en dólares ajustado por inflación y que todo PASUR va a ser, está garantizado, ¿no? O sea, frente a un cambio en el mercado mayorista. Bueno, todo esto que he dicho son algunos puntos sueltos, pero lo que me gustaría realmente es la posibilidad de que gente con tanta experiencia como la que haya acumulada en esta mesa y muchos otros que quizás no están hoy pudiéramos debatir por escrito estos temas hasta perfeccionarlos, porque no me cabe duda de que cualquier cosa que uno diga en cuanto la pone a debate mejora. Bueno, muchas gracias. Gracias.